Como parte del Día Internacional de la Limpieza Costera, que se celebra cada 15 de septiembre, la organización Yucatán Limpia tu Playa, la Asociación de Género, Igualdad, Equidad con Sustentabilidad, ANGIS y el Ayuntamiento de Progreso llevarán a cabo una limpieza de playas del puerto y sus alrededores. El primer evento se realizará este sábado y estará a cargo de la organización Yucatán Limpia tu Playa, cuyo punto de reunión será en el Muelle de Madera de Progreso a las 7.50 de la mañana y concluirá a las 11.30 de la mañana. El segundo evento titulado Limpiemos el Planeta, un Océano, una Familia, estará a cargo de la Asociación ANGIS. El punto de reunión será en el playón del puerto de progreso y dicha actividad comenzará a las 9 de la mañana con el registro y concluirá a las 13 horas. El tercer evento denominado Un Héroe del Océano se llevará a cabo en la carretera con cal Chuxulú puerto antes de llegar al entronque con el libramiento de Chuxulú a las 4 de la tarde bajo la organización internacional Ocean Conservancy, la cual busca realizar acciones para proteger el Golfo de México ante amenazas continuas como especies invasoras y tormentas extremas, así como sumar esfuerzos para preservar las especies vivas que se encuentran en peligro y que habitan en sus aguas. Cabe destacar que este año también Warner Bros Pictures se unió al movimiento mundial coincidiendo con el estreno próximo de la película Aquaman. Se recomienda a los asistentes y voluntarios de los eventos acudir ya desayunados, llevar zapatos cerrados, pantalón, manga larga, protector solar, agua en botellones, reutilizables nopet y guantes gruesos de jardinería. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.